¡Otra! 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 Otras tres o cuatro, las que quieran, señor. Me encanta, mi querido Brando, pero después de esto, ¿por qué? ¡Si le cambia! ¡Ya lo tiene! Señor, se me hace una falta de respeto que crea que yo voy a hacer esto. Pues no. ¿No quieres hacerlo? Estás fuera del programa, gracias. Me lleva 40 kilos, Marina. ¿Y años también? Menos. Bueno, ruédalo nada más y ya. ¿Y luego me toca con el chon, señor? El chon es muy bueno bailando, perdón. ¿Cómo le voy a hacer para que él me ríe? Señor, ¿usted cree que le voy a poder pasar por encima? Acá la cabrera, la voy a matar. Señor. Bueno, la ves pasar, te atoraste. No, porque traía una grura, pero le voy a decir una cosa. Si nos la cortan a la mitad, es más sencillita. No sé, no sé. No me pongan aquí, no sé. Lo van a hacer todo y se acabó. Punto. ¿Ok? Oye, señor. ¿Está bueno, sí? ¿Por aquí? Un buen remedio para el fin de semana, para niñarín. Ya no larga. ¿Un buen remedio? Se llama muletas. Y otra cosa para pasarla bien, señor. ¿Otra te voy a dar las recomendaciones? ¿Te voy a dar las recomendaciones?